Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el cual sirve para visibilizar y dar voz a cerca de 5.000 distintos grupos en más de 70 países de todo el mundo que luchan por el reconocimiento de sus tradiciones, su identidad y su cultura. Esta gran diversidad de pueblos se enfrenta a multitud de problemas similares, como la discriminación tanto racial como social y económica, la explotación de sus tierras, la privación de los recursos y la falta de acceso a los servicios sanitarios y la educación. Por lo tanto, este día debe servir no solo para mostrar al mundo la riqueza de las culturas indígenas y celebrarla, sino también para concientizar sobre los problemas que sufren, reflexionar sobre dichas situaciones e idear posibles soluciones a los mismos. ¡Gracias!